Ok, chicos, buenas tardes. Bueno, vamos entonces a la clase 50, la clase número 8, que es con la misma presentación de la 7, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la página 57 del libro y son los mismos temas. Aquí, como podemos ver en la presentación, yo ya no voy a subir otra casilla en Google Classroom para que entreguen la tarea, ya que en la misma pueden darle a añadir y ahí colocan lo de la página 57, que es la página 57, déjenme ver, ya creo que ingresa desde vocabulario, desde Speaking 5. Bueno, vocabulario, Speaking 5 ya lo hicimos, vocabulario, copiar unas palabras que vamos a ver ahorita de alimentos, ilustrar. Siete, vamos a listening, un listening, ahorita lo vamos a hacer, vamos a escuchar una conversación y vamos a ordenar las palabras, ustedes las copian ya en orden en el cuaderno. Ocho, pronunciation, lo vamos a hacer en clase, ustedes van a clasificar en el cuaderno las palabras que vamos a clasificar nosotros en clase, ustedes ahora las pasan en limpio. Nueve, Speaking, lo vamos a hacer en grupos, si da tiempo hoy, si no lo hacemos, el miércoles primero, Dios, antes de ver la serie que nos, de ver el Discovery Channel, no, History, el History, perdón, sobre el tema que nos toca, que creo que estamos viendo, ah, sí, todavía estamos viendo la guerra de las papas. Y el writing no se hace y el grammar workout ahorita lo voy a explicar. Ok, eso es lo que corresponde, siempre vamos a ver con table and on, con table nouns, contables y no contables. Vamos a dar un repaso con los contables, son sustantivos que podemos contar, podemos utilizar, y se utiliza en singular y plural, se subdividen en singular y plural. Por ejemplo, carro lo puedo usar en singular y lo puedo usar en plural, y para usarlo en singular uso a y an, las palabras que se anteponen a, que significa uno y una. Aquí se subdivide porque an se escribe antes de una palabra que inicia con consonante y an antes de una palabra que inicia con vocal. Luego, si lo uso en plural, ya puedo usar del dos en adelante, two, three, four, five, six, seven, hasta el número que infinito, y la palabra que estoy usando en inglés le agregó la S porque está en plural, que en este caso es cars. Entonces, ejemplos, orange, apple, egg, potato, tomato, carrot, pueden ser todos los vegetales y las frutas hablando individualmente. Estas son las contables, y los no contables son contantivos que no podemos contar como líquidos, sustancias, harinas, elementos abstractos. No son comida precisamente, son elementos abstractos, como la felicidad, la tristeza, el amor, la compasión, la paciencia. Siempre en singular, no en plural. Aquí no existen los plurales, se cuenta con unidades de medidas. Si quiere usted contarlo, lo tiene que hacer en medidas o contenedores. Entonces, el café en sí no es contable, pero si uso una copa de café, sí puedo contar, y uso entonces la palabra a o an. O si quiero usar cinco, seis o siete copas, entonces la palabra que lleva S es copas, copas, sí, o glas, vasos, glases. Las palabras que son no contables son bread, juice, meat, tea, flour, and cheese. Estas no son contables porque la palabra pan, no sé cuánto, si es un canasto o solo es un pan. Juice, no sé si es un vaso o es un litro. Meat, no sé si es una libra o un pedazo. Tea, no sé si también es un vaso, un litro o un pichel. Flour, no sé cuántas libras son o cómo me lo van a entregar, si es un canasto o un costal. Y cheese, queso, tampoco se especifica cómo está, por lo tanto no contable. Tenemos aquí en inglés la información de contable y no contable. Un contable es we can count, can, example, can, woman, pencil, and child. The same information have a plural forms, car, cars, woman, woman, women, pencil, pencil, child, child, children. Can have an, an, or a number before them. I have a cat, my cousin has three children. On contable, we can count, milk, safety, rice, happiness, have no plural form. Usually cannot have an, an, or a number before them. They like rice, I wish you much happiness. Estos son ejemplos de los contables. Ya en figuritas que son un boom, que quiere decir un pastelito. Sandwich, apple, orange, burger, fries, eggs, salad, vegetables, cookies, potatoes, tomatoes, carrot, haddock, candies, olives, peanuts, pancakes, onion, watermelon, pea, grapes, and cherries. In on contable, bread, fruit, juice, meat, rice, cereal, jam, milk, coffee, sugar, flour, oil, salt, soup, tea, cottage, cheese, pasta, honey, water, cheese. Otra vez, butter, seafood, and mustard. Estos son ejemplos ya en figuritas de contables y no contables. Y nos vamos a ver an, a, an, and some, an, any, que también lo vamos a ver ahorita en la página. Bueno, aquí está lo que les decía, la regla del uso de a y an en singular. En singular, uso a y an significa lo mismo, significa uno o una. La diferencia es que a lo voy a colocar antes de un sustantivo que inicia con consonante. Y an lo voy a escribir antes de un sustantivo que inicia con vocal. Example, there is a bottle on the table. There is an apple on the table. Suena a y an, como el sonido de la vocal que nosotros ya conocemos. De some and any, con los nombres, con los contables y no contables. Yo puedo usar ambos, con contables y no contables, pero tiene su gramática. Dice que some lo uso con afirmativo y any con negativo y con pregunta. Ambos significa algunos y algunas, pero lo mismo. Pero se tienen que usar en diferentes situaciones. Entonces, some en afirmativo es, there is some cheese in the fridge. Negativo, any, there isn't any cheese in the fridge. Question, any, is there any cheese in the fridge. Ok, así es como se utiliza. Y aquí ya está una tabla donde yo puedo clasificar que es en afirmativo, negativo y question. Question tiene un asterisco porque hay tres excepciones. Bueno, en afirmativo puedo usar en singular a, an, con los contables some y con los no contables some. O sea, con ambos puedo usar some. Pero si está mi oración en afirmativo. En negativo uso a y an, con los no contables y con los contables any. En question, con los contables y los no contables any y a y an. Ahora, las excepciones en preguntas son, yo puedo usar some en vez de any cuando yo ofrezco un producto. Cuando yo solicito algo y cuando yo sugiero algo. Sí, entonces puedo usar con ambos, contable y no contables some. Pero cuando yo estoy haciendo preguntas como estas, como ofreciendo algo. Would you like some? ¿Le gustaría algo de? Can I some? ¿Puedo yo comer? Estos puntitos de aquí son para el verbo. Comer, bailar, cantar, estudiar, saltar, etc. Algo de, y de ahí ya le agrega lo que usted quiere, por lo que usted está preguntando. Esta pregunta se puede utilizar al entrar a una tienda, consultar sobre un producto en un centro comercial o algún cliente. Question. También en suggestion, o sea, sugerir. Esto lo hace el mesero, ¿verdad? Why don't we some? ¿Por qué no nosotros? Aquí estamos usando we con nosotros, porque me estoy incluyendo, pero podría yo usar you, podría usar she, podría usar he. Why don't you, aquí en los puntitos va lo que, el verbo. Why don't we come, we eat, we drink, we make, we cook. Y some, ya el producto que estoy hablando, algo de. Entonces, ¿por qué no comemos algo de papas? ¿Por qué no comemos o llevamos algo de pan? ¿Sí? Ahí lo puedo usar con contable y no contable. No me preocupo si es contable o no contable. Yo, ahí ya me está dando la oportunidad de hacerlo, porque es excepción. Y aquí está el resumen de lo que les conté, de las tareas que les toca en la página 57. Son una, dos, tres, cuatro tareas. Son una más que la de la 56. Esta sería, entonces, ya un repaso en los temas y pasamos a, les estaba diciendo, les voy a presentar cómo se hace. Bueno, entonces, miren, en la misma tarea número 7, yo le voy a cambiar el título y le voy a poner tarea 8 ahí mismo. Ustedes solo le dan añadir, se meten a la misma tarea 7 y le dan añadir y suben la tarea de la 8 ahí mismo. Si tienen un inconveniente, me avisan para que yo abra una tarea 8, pero yo creo que no hay necesidad. Entonces, ¿qué le va a dar a usted antes para poder añadir? Va a ser, va a agregar, a ingresar a Google Classroom. Después hace clic en la clase donde quiere seleccionar el trabajo. Le dan trabajo en clase. Entonces, elige la tarea que está buscando para juntar un documento. Entonces, desde tu trabajo debería seleccionar la palabra añadir. Entonces, se posesionan en la tarea número 7 de Google Classroom y le dan añadir. Y entonces, ya agregan el, le dan en añadir y agregan la tarea de la 8 aquí mismo en la clase 7. Yo voy a cambiar el título, le voy a poner clase 7 y 8. Entonces, aquí mismo la pueden agregar. Si tienen algún problema para hacerlo, me avisan para que yo abra una nueva tarea. Pero yo creo que no va a haber necesidad. Aquí ya estamos viendo los que ya enviaron la tarea. Pero ustedes ya solo se ubican en la, en el de inglés, en su Google Classroom conmigo. Se van, como dice la instrucción, a trabajo de clase. Entonces, se va a, a mí me parece crear porque soy maestra, ¿verdad? Pero ustedes les va a dar la opción tarea y les va a dar la opción añadir. Y entonces, ya ustedes agregan la tarea en esta misma clase 7. Que yo voy a cambiar más adelante. Y le voy a agregar 8 para que aparezca que también puede agregar la 8. ¿Alguna duda hasta ahí? No, no, no. No, no, no. Ok, gracias. Entonces, vamos a la página. Entonces, ¿qué tenemos? Ya hicimos el speaking porque hicimos grupos y hablamos sobre los roles del estudiante que estaba solicitando algo. Extension no se va a hacer. Y nos vamos a vocabulary. Aquí está la primera tarea. Esta tarea es, son un word one que tenemos de chocolate cake que tiene que ver con las figuras que están de la 1 a la 8, con las palabras que están ahí. Sí, entonces, dice chocolate cake, fruit salad, hamburgers, ice cream, potatoes, sausage, shish, shish kebabs, shish kebabs, que son, ah, yo creo que habíamos visto que yo investigué porque es un nombre árabe. Ok, son brochetas, kebabs significa brocheta y shish es un nombre árabe, no tiene significado en inglés y tomatoes. Ok, entonces, ¿qué voy a hacer? Yo voy a leer, ¿sí? Yo voy a leer en vocabulary, voy a leer los contables, vamos a ver, y ustedes vamos a ir match the word with the pictures. Entonces, las palabras que están aquí con las figuras, ¿sí? ¿Cuál corresponde al 1? ¿Cuál corresponde a 2? ¿Qué palabra corresponde a cada una? Lo vamos a hacer con los colores. Primero vamos a usar el verde para que no se vaya a ir haciendo un herredo completo y lo vamos a agregar. Ok, bueno, entonces, vamos acá. Chocolate cake sería con la 1, ¿verdad? A este le corresponde chocolate cake, la 1. Ahora veamos la 2, ¿cuál será? Será fruit salad, será hamburger, ice cream, potatoes, sausage, quiche, perdón, shish kibbas o tomatoes. ¿Alguien quiere participar? Ok, entonces, la 2 sería ice cream. Esta es la palabra que le corresponde, ¿verdad? ¿Qué van a hacer ustedes? Copiar las palabras e ilustrar lo que estamos haciendo. Ustedes ya saben que es un helado, que la palabra ice cream significa helado, y usted dibuja o busca recorte de un helado. Ya saben que chocolate cake es un pastel de chocolate y busca un recorte o dibuja un pastel de chocolate. Vamos a fruit salad. Fruit salad es fruta y ensalada. Entonces, es ensalada de fruta. Es la número 4, ¿verdad? Vamos, esta es la 4. Fruit salad. Fruit, 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 fruit. Creo que se dice con la U, perdón. Hamburger. Hamburger es la 5. Hamburger, hamburger. La H suena J. La palabra potatoes. Potatoes es la número 8. Potatoes, o sea, papas. Son horneadas o asadas. No sé exactamente cómo están. Sausage, salchichas. Número 6. Sausage, sausage. Salchichas solo son salchichas, pero también les pueden decir hot dog. Es las brochetas de, creo que son de carne. O sea, brochetas árabes que son de carne. Estas son quiche, shish kebabs, que es la número 3. Número 3. Y ahora vamos con la siguiente, que sería, ¿qué color le vamos a poner aquí? Este azul más fuerte. Este morado mejor. La última, tomatoes, que es esta, ¿verdad? Tomates. Tomatoes. Entonces, ¿qué van? A copiar ustedes la palabra chocolate cake, fruit salad, hamburgers, ice cream, potatoes, sausage, shish kebabs, and tomatoes. Ahora, repitan, por favor. No tienen que poner el, colocar su micrófono, pero sí háganlo. Chocolate cake. Fruit salad. Hamburger. Ice cream. Potatoes. Sausage. Shish kebabs. Tomatoes. Muy bien, ahora nos vamos a listening, que también es parte de la tarea que tenemos que hacer. ¿Qué vamos a hacer aquí? Yo voy a leer, ¿dónde está? Aquí está. Una conversación y se tiene que poner en orden a las letras. ¿Cuál es la que va primero? ¿Cuál es la que va después? Y le voy a ir poniendo números para saber cuáles son. Ustedes lo van a copiar en el cuaderno, en el orden correcto. ¿Sí? Bueno, voy a leer la conversación y traten de poner atención. Dice, hablan un boy y una girl, un chico y una chica. Dice, boy, dice, what would you like to eat? La chica le dice, I like a hamburger and some tomatoes. Boy, say, would you like some potatoes? Girl, say, yes, please. Boy, and would you like some sausage? Girl, no, thank you. I don't want any sausage. Lo voy a volver a hacer. Voy a tratar de hacer la voz del boy y de la girl. Boy. What would you like to eat? I like a hamburger and some tomatoes. Would you like some potatoes? Yes, please. And would you like some sausage? No, thank you. I don't want any sausage. Ok, ya más o menos se dieron cuenta cómo van. Muy bien, la 1 es la C. La 2 es la F. Este es el orden en que van las preguntas y las respuestas. La 3 es la E. La 4 es la A. 5 es B. Y 6 es T. Ok, así sería. Entonces ustedes van a copiar. What would you like to eat? I would like to hamburger and some tomatoes. Would you like some tomatoes? Yes, please. And would you like some sandwiches? No, thank you. I don't want any sandwiches. Esa es la copia de ustedes en el orden. Si quieren, la colocan. Acuérdense que es de boy and girl, ¿verdad? Entonces chico y chica pueden colocarle boy, dos puntos y girl, dos puntos y la que le corresponde. Acuérdense que es uno y uno. Entonces el primero que habla es boy, ¿verdad? Entonces la 1 es boy, la 2 es girl y así se van. ¿Sí? En el orden en el que están hablando. Muy bien. Entonces ahora, ¿alguna duda hasta aquí? Si no pasamos a la otra tarea. No, mi. Todo bien, mi. Muy bien, gracias. Vamos a pronunciation. Esta también. Bien, pero ¿qué van a hacer aquí? Ustedes van a dibujar el cuadro con dos divisiones y ahorita vamos a leer estas palabras y vamos a pronunciar cuáles son, cuáles son los sonidos donde corresponde y se va a clasificar en los sonidos que corresponden. Le vamos a utilizar el color naranja para las que van con sonido EI y vamos a utilizar el color celeste para las que van con sonido A. Estos son sonidos de la A, de la vocal A. La vocal A tiene el sonido A como nosotros, tiene el sonido EI y tiene el sonido A. Un sonido A pero no tan claro, sin abrir tanto la boca. Entonces, las palabras con sonido EI son make and paper. Make and paper. La palabra que está sonando es esta, esta A. Sí, la E al final, acuérdense que la E al final es muda, entonces la E al final no se va a pronunciar tan fácil. Y las palabras de sonido A son apple y salad. Apple, salad. La primera A estamos pronunciando en salad. Salad. La primera es a, a y la segunda es a, salad. Sí, apple, apple. Make and paper. Entonces, estas palabras que están aquí las vamos a pronunciar y las vamos a clasificar en los sonidos. Ok, escuchen. Cake, crazy, crazy, glass, hamburger, plastic, potato, sandwich, table and tomato. Sí, ahora vamos a pronunciar y a repetir. Para que sepan de qué están hablando es pastel, loco o loca, vaso, hamburguesa, plástico, papa, pan, sandwich o una, un pan que le decimos nosotros, mesa y tomate. Por el sonido, esta va en, en esta columna, ¿verdad? Por eso le vamos a poner este color, cake. Muy bien, siguiente. Repeat, crazy, crazy. Ay, perdón, me confundí de color, ¿verdad, chicos? Vamos a ver. Estamos ahorita con la columna, ah, es que habíamos hablado que era de, ah, entonces sí, es que yo me confundí, pero con resaltar acá. Vamos a mejorar, quitar esto porque con esto me confundo. Entonces, vamos, entonces acordemos que el sonido, el color amarillo va a ser para los sonidos, hey, ¿verdad? Y el color celeste para, ah, bueno, entonces es cake. Y crazy, crazy también va en esa columna, crazy. Ahora, pronunciemos la siguiente. Glass, 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 glass. Esta va en nuestra columna, ah, glass. Hamburguer. 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 Repeat, hamburger. Va en nuestra columna, ah. Plastic, plastic, plastic. Repeat, plastic. Va en nuestra columna, ah. Potato, potato, potato. Sonido, hey, va en nuestra columna, hey. Sandwich, sandwich. Sandwich, sandwich. Va en nuestra columna, ah, sandwich. Table, table. Columna, hey. Tomato, tomato. Tomato. Columna, hey. ¿Ok? Entonces, así me quedaría. Las palabras que tienen el color amarillo va en la columna, hey. Las que tienen el color celeste van en la columna, ah, ah. Sonido, ah y sonido, hey. Ambos son sonidos, como les dije, de la, ah. De la, ah. ¿Alguna duda con esta tarea? No, mis. Gracias. Esto lo vamos a hacer next day, porque les voy a explicar cómo van a hacer preguntas con las productos que están de este lado y vamos a hacer grupos. Working, writing no se va a hacer y ya nos vamos al grammar. Nos quedan ocho minutos, creo que es suficiente tiempo para explicar. Este grammar que lo van a copiar todo, el cuadro verde, todo lo completan, lo copian y dejan un buen espacio porque tienen que completar la línea. En la línea van a escribir la palabra some, some. Se recuerdan que some se utiliza con afirmativo y se utiliza con algunas excepciones que son preguntas, ¿sí? Y las excepciones son cuando pido información o permiso, cuando estoy sugiriendo y cuando estoy ofreciendo. Bueno, entonces copio todo y escribo some. There is some apple juice in the refrigerator. Voy a copiar toda la oración y después you ate some meat last night. Tú comes algo o comiste algo de carne a la noche. Aquí la palabra es some, ¿verdad? Luego me voy a la otra oración que es let's make some shish kevats. Entonces, comamos algo de, vamos a comer algo de las brochetas árabes. Some, las dos palabras que van ahí son some. Muy bien, ahora copio la explicación que dice, We use some in affirmative sentence with the plural nouns and contable nouns like bread and milk. Dice que nosotros usamos en oraciones afirmativas con los plurales y los no contables nombres como pan y leche. We also use some in questions y también usamos en preguntas haciendo ofertas. ¿Se acuerdan que esta era la excepción? Haciendo oferta, making offers. Would you like some coffee? O sea, lo mismo que les expliqué, aquí se está explicando porque es la gramática. Ahora con any. Any, vamos a escribir any en la línea. Are there any bananas? Vean que está en pregunta, por eso está any ahí. Y en negativo, I don't any meat. Yo no quiero nada de carne. Entonces, las palabras aquí son any, la que va en la línea. Y estoy confirmando la información que la misma me dijo sobre la gramática de cómo se utiliza any. Se utiliza en pregunta y en negativo. Escribo, we use any in neutral question and negative sentence, como les había dicho. Y contable nouns, aquí está clasificado en subclasificaciones. Singular and plural y on contable nouns no tiene más que otra. No tiene otra clasificación porque son simplemente los no contables. Los contables se dividen en singular usando a y an, dependiendo cómo inicie la palabra. Y en plural, agregándole la s a la palabra que estoy utilizando. Porque obviamente son plurales, por lo tanto, tiene que llevar s la palabra en inglés. Y los no contables no se utiliza. Vean que está la x donde dice no se utiliza s ni no se utiliza a. Porque no lo puedo contar. Entonces, no utilizo ni el plural ni utilizo la palabra an. Para hablar de los no contables. Copiamos todo esto en el cuaderno. Y llenamos las palabras que ya llené yo acá. Entonces, ustedes ya lo pasan en limpio, digámoslo así. Esa sería la tarea de la página 57. Lo voy a hacer más pequeño para que veamos el resumen. Entonces, mi tarea es vocabulario 6. Ilustrar las palabras chocolate cake, fruit salad, hamburger, fruit ice cream, potatoes, sausage, shish kebats and tomatoes. Siguiente, listening, ordenar la conversación entre a boy and a girl. Y pronunciation, hacer las, clasificar las palabras en las dos, en las dos casillas del sonido A y el sonido A de la A. Y copiar el grammar workout. Y el próximo miércoles vamos a hacer grupos donde vamos a practicar en inglés haciendo preguntas y contestando en positivo y en negativo. Contestando si quiero o no quiero algo. Ok. Para practicar el hablar en inglés. Esto sería entonces, chicos, la tarea de esta semana y siempre vamos a estar haciendo nuestro repaso el día miércoles. ¿Alguna duda mientras reviso las tareas? Digo, las notas, los chats. No, mi. Ok. ¿Alguien más? Ok, gracias. No tengo nadie más extra aquí. ¿Alguien más que quiera comentar algo o preguntar? Yo creo que ya están en, ya están en suficiente confianza como para sentirse libre de comentar algo. Ay, perdón, ya les había quitado esto. Solo voy a dejar de grabar y.